Hoy quiero que conozcamos juntos el Hotel Casabella en la ciudad de Coatepec. A simple vista la fachada la hace ver como una casa típica de este pueblo mágico, pero al entrar es de verdad una grata sorpresa. La recepción tiene algunos artículos antiguos como esta hermosa máquina de escribir que eran algo así como las computadoras de antes. Y vemos por acá esta pared que está repleta de varias fotografías de escenas de películas de la época del cine de oro en México. Por acá estoy viendo esa puerta de cristal y tengo la sospecha de que era una ventana similar a la que está del lado izquierdo. Si sí era o no, esto es un reflejo de las adecuaciones digamos modernas que en su momento se tuvieron que hacer para este hotel. Y bueno, ¿qué les digo? Todos estos muebles hacen un match perfecto en cuanto a decoración. Vean esto, esta es un área común y el pozo se ve divino con las plantas. Pero ¿qué creen? Es de mentira porque no tiene agua. Ahora nos llevan a conocer las habitaciones y wow. Si mal no recuerdo, esta habitación es una junior suite con tapanco y caben hasta cuatro personas. Obvio no en esta cama, hay una cama arriba, pero ahorita vamos para allá. Chéquense, esta habitación cuenta hasta con tina de baño. Estas habitaciones sin duda no son nada comunes. Estas escaleras dan al tapanco y wow, pareciera casi casi otra habitación. Por cierto, aquí está la otra cama que faltaba. Los muebles rústicos, las paredes de piedra, el tapanco, me transportan quizá a la época colonial, virreinal, qué sé yo. Pero te da esa sensación old, bonita y muy mexicana. Esta es otra habitación, es más pequeña. De entrada cuenta con un sofá cama por aquí y prácticamente tiene el mismo diseño que el anterior. Solo que el baño es más pequeño. Es un poco de esperarse que haya tapancos, porque este tipo de casas se construyeron con mucha altura. Así que no dudo que originalmente esta casona tuviera tapancos. Pero ahora que ya es un hotel, me da la impresión que lo que se buscaba era optimizar los espacios, lo cual está muy bien. Acá arriba se encuentra la cama y tiene estas pequeñas ventanas que dan hacia el estacionamiento y al área del jardín. Vean cómo se ve bien bonito el tejado. Según la página, los precios de las habitaciones de este hotel oscilan entre $980 y $1,800 pesos la noche. Siendo esta última tarifa la correspondiente a la habitación Master Suite. Por acá está el restaurante que me mencionaron que funciona por las mañanas. Quiero que observen el detalle de la pared en piedra. Está increíble, ¿verdad? Esos ventanales siento que son un gran acierto porque hacen que la luz entre por todas partes y al mismo tiempo dejan apreciar el jardín en su totalidad. Este balconcito tiene vista al estacionamiento. Créanme que cada paso que doy me voy sorprendiendo más y más de lo que veo en este hotel. Sinceramente no me lo esperaba desde afuera y creo que eso es bueno, llegar con cero expectativas. Imagínate despertar por la mañana y venir a tomar el desayuno aquí en el jardín. Obviamente acompañado de una taza de café cuatepecana. ¡Qué maravilla! Continuando con nuestro recorrido, me comentan que esta es el área de entretenimiento. Un área común a donde puedes venir a ver la televisión, jugar juegos de mesa y platicar. Por cierto, esta chimenea se enciende cuando hace frío. De este lado está el área de spa, pero lo que más me llamó la atención es este baño muy bonito, muy instagramable. Fíjense en el diseño de la tina. Una onda muy setentera gracias a la ventana que no es ventana, pero entra mucha luz por el vitroblock. Esta tina no solo es decoración, también es parte del spa y se utiliza para darse un baño especial durante el masaje. El servicio del spa tiene un costo extra y es con previa cita. Vean esta salita. Es muy simple, no tiene muchas cosas y se ve muy bonita, muy rústica. Si ya te estabas desanimando porque las habitaciones anteriores tenían escaleras y sabes que corres el riesgo de darte un porrazo a medianoche para bajar al baño, no te preocupes, están estas habitaciones. En lo personal, a mí me gustaron estas, no por las escaleras, sino por su balcón que tiene una hermosa vista hacia su jardín secundario. Chéquense los baños, también cuenta con una ventana amplia que permite la entrada de la luz natural. ¿Les gustaría que realizara más recorridos como estos? ¿A dónde? Déjamelo saber en los comentarios. Y hasta aquí llegó este video, espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Nos vemos en el próximo. Chao.